Ustedes como orientadores e informadores, referirme y pronunciarme sobre este tema. Durante el último proceso electoral, sufrimos una campaña antidemocrática, donde se manifestaba que no se trabajaría con autoridades electas de oposición al gobierno nacional. Pese a esta campaña artera, nuestro profundo espíritu democrático tendió la mano para construir puentes de esperanza para los bolivianos. En mi plan de gobierno he propuesto relaciones dignas y firmes con el gobierno nacional, relaciones de respeto mutuo. Por eso hoy, igual que ayer, cuando nos dijeron conspiradores en la Casa de la Libertad, rechazo las declaraciones del señor Presidente del Estado por ser inaceptable y temeraria. Mi condición de hombre de bien y la confianza de más de medio millón de ciudadanos depositados en las urnas me obligan a emplazar al Presidente del Estado a demostrar con pruebas de que este ex-prefecto y ahora reelecto gobernador de Santa Cruz es corrupto, que demuestre que ha robado un solo boliviano de los recursos públicos. Si no se presentaran las pruebas que demuestren que este ciudadano ha robado recursos públicos, quedará comprobado que esta fue una vil y temeraria acusación que sólo pueden hacerla quienes se creen impunemente poderosos. Esta es una señal clara, que nuevamente quieren convulsionar al país, quieren enfrentarnos entre hermanos bolivianos. Necesitan inventarse enemigos imaginarios para que la confrontación se apodere de la patria. Quieren esconder los verdaderos problemas sustanciales que viven y que viven todos los bolivianos hoy en día. Problemas inocultables como el encarecimiento de la canasta familiar, el crecimiento sin control del narcotráfico y esta espiral malvada e interversa de inseguridad ciudadana que hay en nuestro pueblo. Hoy nuestra preocupación debe estar abocada a la seguridad alimentaria de nuestros compatriotas y luchar contra el flagero del narcotráfico y de la inseguridad. Para eso necesitamos políticas de Estado y no ataques a quienes se atreven a denunciar el crecimiento de estas lacras sociales. Gracias. 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 Gracias.